El Parlamento griego se reúne este jueves por la noche para debatir el tercer acuerdo con sus acreedores. Un proyecto de ley de 400 páginas redactado durante dos semanas que el primer ministro Alexis Tsipras defiende pese a la oposición de la ley izquierda de su partido. Atenas espera conseguir el primer tramo de la ayuda para reembolsar 3.700 millones de dólares al Banco Central Europeo el próximo jueves e inyectar inmediatamente 11.000 millones en los bancos griegos. El texto incluye recortes presupuestarios y reformas estructurales, medidas que la población rechazó en el referéndum organizado por el propio Tsipras. Los griegos votamos masivamente contra las medidas de austeridad y creo que con todas estas idas y vueltas el pueblo está muy cansado. Hemos llegado a un punto en que ya no nos importa mucho. Es probable que el ejecutivo griego logre ratificar este texto con el apoyo de los principales partidos de oposición. La votación es un maltrago para Siriza, elegido en enero con la promesa de acabar con la austeridad. La perspectiva de una escisión ya no es un tema tabú y los disidentes de Siriza parecen haber comenzado una campaña para formar su propio partido.